Cómo va a jarrear hoy el calor. Hoy voy volado, eh. Hoy voy volado. Son las 12 de la mañana y voy volado. Y ya está acabado de parir hace un ratito. ¡Ay, que te choca! Se ha quedado la pobre de escurría. Está la enfermería, por eso está aquí. Voy a ir sintiendo estas, que hoy no están todas, tendré que bajar para abajo a ver dónde están. Y ahora vamos a las otras. Voy a ir a la poquina paja. Y ahora. Cómo se ha quedado la pobre. Vamos, la tengo aquí por algo, eh. Qué guapas son esas. Las llaman las rubias de oro. El cruce, eso se llama cruce F1. Cuando es un cruce de puro y puro, F1. Qué guapas, amigas. Ahí como cabecea. Pues nada. Que tengáis un feliz día. Hostia, ha sido a gusto, macho. Con una buena ayudanta, me cago en 10, cómo se nota. Y ha echado paja toda esta vaca. Hostia, cómo carrilea a uno. Ahí va la tía. Con la picada. No me ha tirado por este otro camino. Cómo se nota, macho. En la que te echan una manina, eh. Da gusto. Guapa, buena persona y trabajadora. De momento, luego si algún día hay rupturas. Bueno, un abrazo a todo el mundo. Adiós. Yo creo que la voy a adelantar. La mandaba ella para cada lote con el coche. Y yo iba con el tractor. Paraba. Echaba de comer las pastillas. Yo. Y luego echaba la paja. Y la mandaba para el otro lote. Me iba ya por otras pocas alpacas y así. Cómo se nota, macho. Así da gusto, eh. Mañana la voy a echar de menos. Porque hasta va de vacaciones y me ha ayudado bastante, la verdad. Mañana ya empieza a trabajar. Ya la voy a echar de menos. Mira, ahí están las otras. Allí viene para la garrilla. Está adelantado. Los dejo. Un abrazo. Un abrazo.